Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 34 escuelas en el Condado Tanvish. Y también por Internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepvc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos 561-649-6010. ¡Y aprende inglés! ¡Yesss!